qué tal amigos cómo les va soy juan de ávila muchas gracias por darle play a este vídeo mucho han hablado del coronavirus pero nadie lo ha visto hasta ahorita estas imágenes que les voy a presentar a continuación se las va a explicar mi amigo el doctor armando díaz de león un verdadero profesional de la salud nosotros configuramos algunos de los equipos con los que ellos hacen estas tomografías radiografías y cosas que él les va a explicar paso a paso y de una manera muy muy profesional el coronavirus existe el coronavirus mata y del coronavirus hay que cuidarse estas imágenes que les voy a presentar a continuación son de pulmones de gente real por favor pongan mucha atención cuídense mucho y nos vemos en el que sigue hasta luego soy el doctor armando díaz de león médico radiólogo de diagnóstico méxico americano radiológicamente existen dos tipos de estudios para valorar neumonías causadas por coronavirus o covid 19 el primero de ellos es una rayos x de tórax donde prácticamente estamos valorando el parínquema pulmonar y el mediastino y el segundo estudio es un estudio de elección cual corresponde a una tomografía computada de alta resolución nosotros fotografiamos en dos ventanas ventana para mediastino valoramos el corazón y la más importante del parínquema pulmonar donde estamos buscando neumonía de focos múltiples ahorita el siguiente vídeo le voy a mostrar algunos casos lo que es normal lo que es anormal por favor queremos crear conciencia de que ustedes si no tienen que salir quédense en casa por favor esto es real está pasando en sinaloa es uno de los estados con mayor afección de coronavirus y sobre todo desgraciadamente es el segundo estado con mayor defunción por favor te lo pido el área médica servicio de salud te lo pedimos quédense en casa por favor le voy a mostrar dos tomografías esta que estamos viendo que se está moviendo es una tomografía de un paciente sano donde todo lo que es oscuro es el parínquema pulmonar un pulmón normal las imágenes blancas corresponden a elementos vasculares unos pequeños vasitos ahí y las áreas negras corresponden a bronquios eso es un paciente adulto donde se observa una adecuada neumatización del parínquema pulmonar prácticamente normal de este lado estamos viendo paciente también la tomografía computada de alta resolución donde todo lo blanco que estamos viendo aquí corresponde a neumonía es una neumonía viral atípica en este caso está confirmada como un coronavirus de los primeros pacientes que hubo en culiacán todos estos son procesos tipo neumónicos importantes el cual está involucrando prácticamente la región del medio o pariliar de ambos pulmones las regiones periféricas y región inferior y posterior de el pulmón por favor les pido cuídense esto es real creen conciencia y ayúdenes a los médicos ayúdenos a poder atenderlos bien este es otro caso de un paciente que tiene coronavirus estamos viendo todo lo que estamos viendo blanco corresponde a neumonía de focos múltiples de origen viral confirmado como coronavirus el pulmón debe de observarse oscuro todas estas imágenes blancas corresponde a neumonía importante en forma bilateral se le hizo una reconstrucción volumétrica estamos viendo el pulmón debe verse negro esto es normal con aire todo lo que se está observando blanco corresponde a focos neumóticos bilaterales sobre todo hacia la región inferior de ambos pulmones esto es real por favor quédate en casa esta es una comparación de dos placas de rayos x en el lado derecho es un paciente joven que tenía tos pero prácticamente es un estudio radiológico normal los parenquimas pulmonares deben estar sin negros estas imágenes blancas corresponden a bronquios y este lado es un paciente adulto que tiene una neumonía de focos múltiples todas estas imágenes blancas y regulares de tipo estelar a nivel periférico el corazón la región inferior la región posterior corresponden a una infección por coronavirus creanme que esto es anormal esto es real esto existe por favor apóyennos al área médica quedándose en su casa por favor sinaloa de las entidades con más afección de coronavirus por favor apóyennos quedándose en su casa afección de coronavirus por favor apóyennos quedándose en su casa por favor apóyennos quedándose en su casa 3 5 Gracias por ver el video.